Yo, greetings, them call me Robinson and I send greetings to L.L. Cristiana Orbita, yo, respect, big up, Jesus Christ, of every time, yeah! Mandarle mi saludo a la órbita cristiana de parte de Anubikis, la emperatriz, bless, bendiciones para todos. Yo quiero mandarle un saludo bien especial a la página del género cristiano más dura del momento, la órbita cristiana de parte del Tingo y Tregua, y es que sí, es que yes, el Wes, bendiciones. La órbita cristiana. Al escuchar tu nombre, no hay nadie como tú, Jesús. Mi corazón se estremece, al escuchar tu nombre, no hay nadie como tú, Jesús. Lo dite, lo dite, lo dite todo, por amor en la cruz lo dite todo, lo dite, lo dite, lo dite todo, por eso es que yo te canto este coro. Mi corazón se estremece, al escuchar tu nombre, no hay nadie como tú, Jesús. Mi corazón se estremece, al escuchar tu nombre, no hay nadie como tú, Jesús. Mi corazón se estremece, al escuchar tu nombre, no hay nadie como tú, Jesús. Lo dite, lo dite, lo dite todo, por amor en la cruz lo dite todo, lo dite, lo dite, lo dite todo, por eso es que yo te canto este coro. Jesús, Jesús, haré famoso tu nombre, Jesús, Jesús, por lo que hizo por mí, Jesús, Jesús, haré famoso tu nombre. Cristiana. Jesús, Jesús, celebramos por ti, ante ti no debemos de rendir, aunque no te vemos te podemos sentir. Gracias damos a ti, por eso debemos de alabarle, y en espíritu en verdad buscarle, eres el único que puede cambiarte, y una corona debida entregarte. Vamos pa' arriba, no pa' abajo, tú te aclaro que somos de arriba, y Jay-Z lo digo clarito en la pista, y te digo que se nos revista. No hay Dios tan grande como tú, Señor, no lo hay, 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 no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, Señor, no lo hay, 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 no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, Señor, no lo hay, 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 no lo hay. Alza la mano, ven y le decís, le estás esperando Si tú quieres saber hoy de Cristo, estoy hablando Quiero oírte decir, la, 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 la Alza la mano, ven y le decís, le estás esperando Quiero oírte decir, la, 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 la Alza la mano, ven y le decís, le estás esperando Quiero oírte decir, la, 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 Oye mi friend, que tú quieres que Dios haga por ti Sabe de que tú tienes necesidad y cumplirá en glory Oh sí, oh sí, a todo lo que te haga falta a ti Busca lo primero y te lo voy a añadir Mi friend, mi friend, vamos ven y adorale Al único que es digno y es fiel Al rey de reyes, al señor de señores Oye mi friend, mi friend, mi friend, vamos ven y adorale Al único que es digno y es fiel Al rey de reyes, al señor de señores Obie Antónico Lesión Obie Antónico Lesión Yapi Obie Antónico Lesión What else? Codic Obie Antónico Lesión Obie Antónico Lesión Obie Antónico Lesión Codic Mema, Wani Peby Mbu a Bonfian A hompe promo yengi nabinhu ntia Uyagotami forjano mani mia Yambu amua munsi nabonpea Se upe muanyo mengi nahedi Na tajambe yawakanu sebebremo ¡Suscríbete al canal! 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 Una órbita cristiana Queso pa' panamá, calidad sin distorsión. Ni mañana ni ahora, bajo la vigilia del santo, si vas bajo sus olas, nadie puede hacerte daño, ni mañana, ni mañana. Yo no soy de aquí, por eso uso votos de astronauta. Una órbita cristiana. Yo no soy de aquí, por eso uso votos de astronauta. Yo simplemente no soy de aquí. Yo no soy de aquí, por eso uso votos de astronauta. Yo no soy de aquí, no, no soy de aquí. Yo no soy de aquí, por eso uso votos de astronauta. Yo simplemente no soy de aquí. Lo que pasa es que mi brazo en mi casa no le alcanza la NASA más llamativa que la carcasa de tu móvil quedará inmóvil. Calle de oro y sin auto móvil. Yo no soy de aquí, por eso uso votos de astronauta. Esto es la órbita cristiana. Queso pa panamá. Calidad sin distorsión. Quienes hijos de mi madre. Fuego, 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 adorale pa que te que ve. Hasta nuevo y desde luego recibe su fuego. ¡Fuera! Porque todo el tiempo, yo sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que Julio tuvo su proceso, su desierto, sé que no es fácil, ya no comprar un concierto. Cristo hizo operación del todo abierto, y ahora el corazón está abierto. Siento que Dios me juzga cuando viento. Las acciones nunca se las lleva el viento. Qué bueno que existe el arrepentimiento. Yo siempre estoy en ayuno. La fe que tengo, que tengo a Jehová, mi desayuno. Estoy dejando de hablar, eso es perder el tiempo. Que me perdone Dios por maltratar mi templo. En ninguno de ustedes creo, 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 en ninguno de ustedes creo. Puedo quemarme en el infierno, porque por no hacer caso para mí ya no hay un cielo eterno. Mil pesadillas cuando duermo, y de los vicios me quitan, por eso no me siento enfermo. Hay una guerra en el cielo y la tierra se está oscureciendo. Yo sigo viendo ángeles cayendo y así me defiendo. El infierno está ardiendo como el infierno. No estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Hay una guerra en el cielo y la tierra se está oscureciendo. Le echo daño a mucha gente, le pido disculpas, por mi ignorancia tengo culpa. Porque yo era un jugo de naranja sin la pulpa, no voy a seguir dañando con la música, no importa si me usurpan. Fueron cuatro años llevando un mensaje erróneo. Me convertí en lo que cantaba, yo era un demonio. Muchas aventuras alérgico al matrimonio. Yo viví en la guerra de Roma como Marco Antonio. Compra cadenas, compra más ropa, compra más carros. Muriéndose el espíritu en el jarro. En las redes sociales ves anuncios y quieres más cosas. No te cansas de una vida tan vanidosa. El dinero importa, pero con calma, calma, calma. Que no vale más que tu alma. Ya no soy un payaso. El de la torta, ¿te acuerdas? El del combito. El que te decía vente mate ese porquito. Saca las cuarenta, vuélvete loquito. Pero como sufrí cuando me mataron a pito. Matarlo te decía, yo tú no me quito. Saca las cuarenta, vuélvete loquito. Pero en las noches, a mi Cristo le pedía, Señor por favor, cuida a mi hermanito. Eres la empresa del momento, eres la moda. Pongos quieren dar sus patos. Pero te sientes solo. Eres un payaso. Ya cantó la chica de un PM y de una casa. Es cuando es tu fracaso. Y sigues vacío. Eres un payaso. A ver, hijo. Eres un payaso. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Que tú eres tú y yo soy yo. La guardia es chica. Y nos ponemos, pon tu mirada en mi nada más. Algo más. Sé capaz. Sé capaz de hacer algo más porque. Las cosas que tú quieres en tu vida. No son más grandes que las que yo decida pero. Te he dado libre albedrillo, libre albedrillo. Para que tú elijas. Recuerda que ya se vio el mar. Y tú escogues por donde quieres. Puedo vivir, yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir En la tormenta, en el desierto, allí estuviste dándome aliento Si no hubieras por ti, ¿qué sería de mí? Porque tú has llenado mi existir Sentía el cielo oscuro estaba, sentía que algo me faltaba En ti encontré lo que buscaba, tú llenaste el vacío que había en mi alma Tu mirada me llena de bendición, en ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor, eres mi Dios Tú eres mi Dios, yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir No puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Que ahora sonrío al caminar, que ya no detengo de cantar Es lo que de mí oirás Queso para Panamá Calidad Sin distorsión Desde lo que pasó ayer Una hormigada cristiana Un alma en libertad Antes yo tan ciega fui, en tristeza caminó Esa hoja puedo ver, la luz también me dio la ley Lo que antes es difícil ver, no sé si se puede retar Desde que mi corazón me dio la ley Un alma en libertad Que puede entender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar Una mal libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar Queso para Panamá Caridad Sin distorsión Sin distorsión Mi refugio es ser Mi fortaleza y mi fe Que me sostiene aún en la tormenta En los que me sustentar Yo no temeré Si a mi lado está él Aunque me encuentren Desde donde desierto Me formen por este amor Yo no temo a lo que pueda venir Solo me preocupa alegre vivir Desde que él entró en mi corazón Y a mi vida le dio una razón Mi tristeza y mi duda enragué Por amor y a cambio de fe Ahora puedo tan libre vivir Con esta paz que siento dentro de mí Aunque entiendo que Habrán momentos que Tendré que cruzar Por la tempestad Por la tempestad Pero suerte allí Él a mi lado irá Mi refugio es ser Mi fortaleza y mi fe Que me sostiene aún en la tormenta Que me sostiene sustentar Apóyate en mí Seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya Quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama Y que nunca jamás te dejará ¿Quién dijo que no habrían tormentas que te golpearán? ¿Quién dijo que no habrían amigos que traicionarán? ¿Quién dijo que no habría momentos de dificultad? ¿Dónde tú piensas que tu mundo se derrumbará? ¿Quién no ha llorado alguna vez sintiéndose infotente? ¿Por qué es tan grande la barrera que tienes enfrente? Escuchas voces de fracaso hablando a tu mente Y repitiéndote constantemente Que nunca lo lograrás No te podrás levantar Que no hay razón de luchar Que debes volver atrás Y te duele el corazón Se te nubla la razón Se te escapa la pasión Y hasta pierdes la visión Hoy no es tiempo de rendirse ni volver atrás Todo en la vida pasa y no hay que desmayar Tu lugar es en lo alto, vuelve a comenzar Dios te da en este momento la oportunidad Apóyate en mí Seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Yo seré tu sol Yo seré tu abrigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Abre bien tus brazos Déjame darte un abrazo Ven y sigue mis pasos Te quiero al otro lado Sé que fuertes lluvias vendrán Pero mis alas te cubrirán Y el cielo pronto se aclarará Y ya no te lamentes de lo que pasó Los golpes que la vida un día te dio El viento que tan fuerte una vez sopló Pero nunca, nunca te derribó No, 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 no Toda la tormenta del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Todo lo que vendrá en la vida será Una nueva oportunidad Y tú decides cómo lo tomarás Si lo dejas o arrebatarás El tiempo puede ser tan cruel Si lo dejas desvanecer Pero tienes que aprender el valor Que te enseña cada situación Y será fácil cruzar el desierto Yo seré el oasis Que te llene cuando estés cediendo Yo quiero ser tu alimento Déjame ser tu sustento La tormenta del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Cuando sientas frío te daré calor En la soledad te cantaré una canción Ya no habrán noches desiertas Brillará otra vez tu estrella Atrévete a mirarme a los ojos Verás que yo nada es tonto Y aunque suene imposible lo que prometeré Puedes confiar que yo lo cumpliré No te dejaré en un segundo No te dejaré en un segundo Te devolveré lo que es tuyo Todo lo que te ha robado el mundo Todo lo que has perdido Todo lo que has perdido Cuando la tormenta del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Estás escuchando el sonido que domina en todas partes La órbita cristiana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!